Para intentar llegar al espectador en The Runner, hemos intentado tener unos diálogos muy realistas, basándonos sobre todo en los sentimientos de los personajes. ¿Qué? ¿No se acuerda de mí, verdad? Y sobre todo hablar del tema de las segundas oportunidades, ¿no? Cómo cuando tú lo pierdes todo, pues tienes que entrar en un camino de reinvención y lo duro que puede resultar eso, sobre todo cuando pasas de cierta edad, ¿no? Oye, mira, si te sirve de consuelo, yo acabé perdiéndolo todo, ¿vale? Sí que al final acabaste isodiándome todos, pero te aseguro que no fue fácil. Había muchísima deuda, las cuentas no salían. Por más que mirara cómo cuadrar aquello, no había forma alguna. Es una historia de los casos que nos encontramos cada día en la Fundación PIMEC, que es donde ayudamos a toda esta gente que ha perdido el trabajo. El corredor, aparte de ser una obra de arte como corto, nos sirve como herramienta por una plataforma que hemos creado a nivel europeo para conseguir que haya una ley de la segunda oportunidad como existe aquí en Estados Unidos desde 1800. Ah, hoy embarcamos para Ibiza. Mi mujer, mi niña y yo. Nada, mañana estamos aquí. Me han dicho que hay un restaurante bueno y lo probaremos. Pim, pam, ir y volver. Es una muy buena persona que le hace ver al otro personaje ciertas cosas que sin su ayuda no vería. Que es un poco lo que me pasaba a mí entonces cuando yo quería tomar la decisión de ser actor. Necesitaba a alguien a mi lado que me abriera los ojos. ¿Y de aquí sale un ferris? No, no. Vamos en mi barco. Mira, voy a sacar de ahí. El más grande. Joder. Se tiene que luchar en esta vida por lo que a uno le gusta. No se puede vivir amargado trabajando en algo que no te gusta. Porque es que solamente vives una vez y a veces vives muy poco. 1.200 euros al mes. Asegurado y cotizas. Paga doble y mes de vacaciones. Si no aceptas la apuesta es que eres tonto. O quizá no. Quizá eres el típico cobarde que se ha acostumbrado a huir en la pena. Y que no tiene cojones para salir del agujero. Eres de esos. Hemos estado en Cindy, hemos estado en Clemón Ferrán, hemos estado ahora en Palm Springs, hemos ganado el Gaudí, vamos a por todas ahora aquí en Estados Unidos. Esto es algo que es impensable hace cuatro años cuando yo estaba amargado en mi empresa. Mira, yo lo habré perdido todo, ¿vale? Pero todavía tengo dignidad.